Hola, hace tiempo que tengo este aparato de visión nocturna en casa de la marca Q-Life y por falta de tiempo no he podido probarlo, así que ahora vamos a desembalarlo, vamos a ver que contiene y vamos a probarlo por aquí de noche. Bueno, vamos a ver que contiene la caja de este aparato de visión nocturna. Como siempre vemos el manual en primer lugar y seguro que viene, sí, viene en español, ok, con todo debidamente explicado. Vemos que tiene una funda, tiene también una toallita para limpiar las lentes, trae la correa para la funda y para la cámara, para los binoculares. Una cosa muy importante es que trae la tarjeta microSD incorporada, trae el cable USB para descargar los archivos y ya aquí está el aparato. Tiene buena presencia. Aquí tenemos una rosca para trípode, que luego la usaremos. Este es el visor. Estos son los botones para hacer funcionar el aparato. Aquí tenemos los compartimentos para las baterías, que yo ya las he puesto para ganar tiempo con esta cinta, que es muy importante porque si tiramos de ella salen fácilmente las baterías. Aquí igual tenemos tres pilas más. Son en total seis pilas, doble A. Aquí tenemos para la tarjeta microSD. Y aquí el puerto USB para el cable. Este es el botón de encendido. Aquí tenemos el botón de menú. Esto es para el zoom y para la visión nocturna. Aquí tenemos también para grabar. Si queremos grabar vídeo, fotografías, pulsamos aquí. Y aquí para decidir si queremos fotografía, vídeo o visualizar lo que hemos grabado. Entonces vamos a ver si se enciende. Pulsamos el botón de encendido. Vemos que se enciende. Vamos a pulsar ahora menú. Y aquí podemos movernos con los botones de la izquierda hacia abajo y hacia arriba. Tamaño del vídeo, resolución, versión, restablecer, formatear la tarjeta, que es muy importante antes de comenzar a grabar por primera vez. El idioma, español, cambiamos la fecha, la hora. En fin. Después volvemos a pulsar menú para salir de ahí. Vemos que si pulsamos modo, cambiamos a fotografía. Cambiamos a visualizar los archivos. Y volvemos a vídeo. Probamos el zoom. Si pulsamos dos veces aquí, se activa la luz infrarroja. Podemos ir aumentando de intensidad. Vemos que la luz infrarroja está activada. Este es el emisor de luz infrarroja. Y aquí tenemos el objetivo del aparato. Aquí es el visor que además se gradúa manualmente. Entonces, este es el visor para que graduamos manualmente. Y esto es exclusivamente la luz infrarroja. Aquí en la derecha. Vamos a apagarlo pulsando nuevamente el botón de encendido. Y vamos a probarlo. Bien, pues estas son las primeras grabaciones que hago con este aparato. Son imágenes con la luz que todavía queda al atardecer. Y lo primero que noto es que la cámara no tiene estabilizador de imagen. Entonces, cuanto más me acerco con el zoom, más se mueve. Hay que tener en cuenta que mi forma de fotografiar la naturaleza es andando por el bosque. Por lo que no llevo un trípode conmigo. Entonces, más tarde, utilizaremos un trípode y seguramente mejorará bastante la estabilización de imagen. Estos caballos los grabé antes de entrar en el bosque con la última luz de la tarde. Y ya está. Aquí estoy, de vuelta en la laguna de antes. Y estas son las primeras grabaciones en la oscuridad total. Yo no puedo ver ni dónde estoy, pero puedo ver a una nutria nadar ahí enfrente. Aquí mismo, detrás de mí, puedo ver que hay ciervos. Y lo primero que los delata es el reflejo de la luz infrarroja de la cámara en sus ojos. A pesar de tener bastante vegetación delante, he podido detectar a los animales. Sigo andando por el bosque y la oscuridad es total. Mirando de forma aleatoria con la cámara, voy descubriendo animales como este conejo. Y lo primero que lo delata son nuevamente sus ojos. Salgo a una zona más diáfana del bosque y ya podemos ver a los grandes herbívoros como este ciervo con más facilidad. Esos pequeños puntos de luz son ojos de un ave nocturna, los chotacabras. Aquí vemos como ya voy manejando con más soltura la cámara de visión nocturna Q-LIFE. Y voy enfocando mejor y aumentando hasta el nivel 5 la intensidad de los infrarrojos. Procuro mantener más el pulso y rápidamente las imágenes ganan más en calidad. Desde luego puedo decir que si no fuese por la cámara no podría saber que ahí delante hay ciervos porque la oscuridad es total. Pues está claro que podemos detectar a un montón de animales a nuestro alrededor y por el precio que tiene puede ser una buena herramienta para llevar con nosotros y poder ver en la oscuridad de la noche. Bien, pues ahora vamos a probar la cámara de visión nocturna montada en un trípode. Y vemos como la estabilidad de la imagen gana bastante. Entonces, dependerá del uso que queramos darle a la cámara, si la vamos a montar en un lugar fijo o la vamos a llevar con nosotros simplemente. Aunque siempre podemos usar un soporte improvisado como un tronco de árbol, por ejemplo.